Buenas a todos, seguimos en el retorno de Aerobrine Estoy suelita, ¿dónde estáis? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mirame, sigue a las flechas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me voy a explotar este globo! ¿Globo? Estamos en un Zeppelin ¡Haya! Estoy aquí con Alfa y con Haya ¿Dónde estáis? ¡Míralo! ¿Qué hacéis? ¡Haya! ¿Qué? ¿Dónde está usted? ¡Estoy debajo de la nave! Estoy, tío, en el circuito de Redstone este, tío También, también ¡Vení para acá ya! Como se lo han currado, ¿no? No, pero ¿dónde estáis tú? ¿Aquí arriba? T.P. Rinca. Sí, sí, he bajado contigo Pero ahora se cae ¡Uy! Deportenme a mí también, porfa T.P. Jaya. Rinca Venga, que teníamos que Travel to Tarot Tower Tarot Tower ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? No me acuerdo Vale No me parece ¿Eh? ¿What the fuck? Estamos en otro zeppelin ¡Oh! ¡Victoria! Vale, ahora que le dan la siguiente quest Espada de diamante ¿Cuál es la siguiente quest? Esto es mío Eh, me ha quitado las pepitas Joder, me habéis dejado sin nada ¿Quién quiere una espada de diamante? Toma, ahí va Esas pepitas son mías Yo no Bueno, pues algo He tirado ahí la espada Alfa, ¿quieres espada de diamante? No No Coge la que está tirada en el suelo ¿Dónde está? El nombre de cares Yo le doy aquí el botón Ah, Heaven Shop No, 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 no Eso es para ir a comprar A ver Hay que ir por aquí Vamos Espera ¿Y no tenemos pepitas suficientes para comprar? Mmm... Yo tengo cuatro Y cuatro Entre todos, quizás, podemos comprar algo A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que se puede comprarlo ¡Dios! Ok Me olvidaba Que el viaje aquí era súper chungo Eh... No os caéis Míralo Nuestros amigos Este no Black Smith A ver, os paso la... Iba a decir las lagrimitas de pollo Yo no sé volver Jajaja Sí Así Toma Que rulen Vale A ver, ¿tú qué vendes? Puedo comprar una espada Puedo comprar un arco Y las paso de uno porque me gusta El arco es la hostia, eh Yo quiero ese arco, Alfa La gente está pesada diciendo ¡Ay, es rico! ¿Por qué haces esto? Pues mira, hago las cosas porque me gusta hacerlas así Y ya está A ver, puedo comprar... Tengo 28 ¿Vale? La espada cuesta 16 Toma, Alfa Ahora vas a tener más A ver ¿Cuántas tienes? Venga, ¿tienes pepitas? No, se las acabo de dar todas a Alfa 16 y 16 son 32 Es decir, que puedo comprar una espada y un arco Vale, pues mira, compro una espada y un arco, ¿vale? Para ustedes No, para ti la espada y para Jaya el arco Pero si yo tengo una espada de diamante Da igual, esta es mejor Te lo aseguro ¿Entonces que te doy la de diamante a ti? A ver, es la hostia, sí Me la das a mí, vale Espada y arco Y nos quedan 7 pepitas A ver si puedo... No, no puedo comprar nada más Vale, vale, vale Tira flechas Toma, mira que pedazo de arco Toma, te doy la espada, esta es tuya Toma el pedazo de espada acá Ok, thanks Espérate, porque creo que te la has llevado tú No Mirad que maravilla... No, 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 la tienes una Adivina cuál es La espada que me has dado tú está bastante guapa ¿Cuál es la que me has hablado? Te doy una pechera, Alfa Es una morada, Rinca No tengo ninguna morada No, ¿cómo que no? Revisa A ver La espada se llama... Espera que lo miro aquí La espada se llama Oblivion Tienes que tenerla, Rinca No me digas que no Que no, que la tienes tú Que no, que no, que no tengo A ver, tengo... Tiene detrás Rinca Mira, mira, mira Tienes detrás Rinca ¡CoDé, macho! Se me ha caído el bolsillo ¿Has visto que es padón? La hostia, venga monos Por allí No, la verdad es que no Sí, a ver Dale al botón Pero ponte la pechera de diamante que te di, Alfa Ah, coño Entonces sí Siguemos nuestro camino, ¿por dónde es? Algo tendrás que tener, cheto Ese es el... ¿Qué hace? LOL, ve a la gente atravesar el aire y pegar... LOL, ¿sí? Sí. El sitio daba un poquito de lag. Qué bicho rica saltar por donde había el vacío. LOL, LOL, me voy a reloquear porque no me mola. Nos está hablando Taro. Sí, Taro. Dios, no veía nada. LOL, ¿pero qué es? ¡Qué susto, Taro! ¿Qué haces aquí? ¿No podemos pegarle? No, no podemos pegarle. ¿Quién dice? Se puede comprar. Es un vendedor. ¿Ello? Sí, sí, si le damos esto nos da chuletas. ¿Alguien tiene una flecha? Esmeralda, si le das esmeralda nos da chuletas. ¿Alguien tiene una flecha para que me derrumpa esto infinidad? Ah, sí, sí. Ehm, no. Coño, no, no tengo flechas. ¿Y mis flechas? Es que yo tampoco tengo. ¿Qué os parece? ¿Podéis traducir, por favor? A ver. ¿Cómo se siente estar atrapado? Y sin poder. ¡Déjame salir de aquí! ¡Hostia! ¡Tienes tiempo para luchar! Tienes tiempo para luchar, pero ahora... Deja a los humanos salir, brujo. ¿Dol? Es mía. Vale, ahora he mandado las flechas. Básicamente hay que pelear con ella. Básicamente están peleando, sí. Ahora he mandado las flechas, vale. Pero ha muerto el alcalde. ¿Dónde está el arañas? ¡Lo tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Corrado! ¡Vamos! ¿Dónde está? Se está curando, se está curando. ¿Qué perra? Aquí hay un cofre, hay flechas aquí. ¿Eh? ¿Pero qué dice? Vale, ahora se ha compartido en un gas de repente, ¿sabes? ¿En un gas o en un Wither? ¡Le castigo, le castigo! En un gas, perdón, en un Wither. ¡No sé ni dónde meterme! ¡Hostia! ¡Hijo de su madre! ¡Me ha tirado en una telaraña! ¡No! ¡Vamos! ¡Haya, tengo flechas! ¡Se las voy a tirar! ¡Tengo infinidad! ¡Sigue tirando de lo lindo! ¡Haya, que no me da! ¡Me come! ¡Vamos, Haya! ¡Ánimo, Haya! ¡Muere, manchito! ¡Ah, bueno, nada más me he dicho que tienes nada! ¡No te sea contigo! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga! ¡Ya no le ha afectado la flecha! ¡Vamos, vamos! ¡Al palazo! ¡Me estoy muriendo! ¡Pues! ¡Has cogido algo, Haya! ¡Estrella del abismo! Vale, ¿y ahora qué habrá que hacer con eso? Aquí, la estrella aquí. Aquí hay flechas, Haya. ¡Píllatelas! Toma, te voy a dar las que llevo encima por si acaso. Yo no las quiero para nada. Que no, que yo con una tengo de sobra, Rink. Yo no las quiero para nada, las flechas. Sí, que... Bueno, vale, pues se las di al alcalde. Que no hay al alcalde, que es el arcángel. Tengo... Berserker Potion, coger esa Berserker Potion. ¡Lul, el arco! ¡Es como el mío! ¡Oh, mira! ¡Pues para ti, Alfa! ¿Quién se queda esas botas? A ver, yo no tengo... Eh, ¿qué botas? Ah, botas. Yo tengo botas de mierda, verdes. Para ti. Aquí. Esa espada para ti, si quiere también. O para Haya. Yo tengo la que me has dado. Y nada, la poción esa, para ustedes también. Venga, por ser que pocione. Vale, a ver. Eh, voy a leer la siguiente misión. Vale. Hemos acabado la 8. Vamos a la 9, supongo. Si veas, está en orden. Se supone. 7, 8, vale 9. El AeroBrain está mejor protegido de lo que esperaba. Eh, un gigante... Inhibit the fire lava of AeroBrain Realme and doesn't not welcome many. Find the effect of... ¡Oragor! Tenemos que vencer a Oragor. ¿Oragor y dónde está Oragor? Es un gigante, al parecer. Pues no sé, no indica dónde. Simplemente dice que está custodiando todo el reino de lava de AeroBrain. Es que por aquí no se puede seguir. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Nos tiramos? ¿Te has tirado, Haya? No, yo que estaba rodeando la estructura esa, tío. ¿Qué dice, Alfa? Si se ve todo lava. A ver, mira, a ver si hay camino por aquí. Igual hay que pulsar algún botón o algo. ¿Has rodeado esto, Haya? No hay nada. Bien. Estoy viendo las escaleras, eh. Están aquí. Ah, amigo. No son tan difíciles de ver. Estoy todo cegada. Sí. Espera. No, no. Recto. Mejor no, Alfa. Sí. No, Alfa no. No, Alfa no. No, Alfa no. No, Alfa no. Oh, shit. El pito. Me buscan. ¡Clackson! ¡Me encontrarán! Si no es el teléfono. Entonces te quedarás atrás. ¡Eh! ¿Qué mierda es esta? No veo, no veo. Vale. No lo puedo llevar. ¡Salto de fe! No lo puedo llevar. ¿Está blanco? ¡Cuidado! ¡Ataque! El sendero está cerrado. ¿Eh? Que murieron los verranos. Los muertos. Los guardan. Me habéis dejado aquí con los bichos, ¿verdad? No. Yo te estoy ayudando. Es que yo no los dejaba subir con el arco este, tío. Yo te he visto. ¡Espietísimo! Espere, Alfa. Ahí está. No, Alfa. ¡Hola! Y la rinca. Yo soy muy caliente. Tienes más envenenado. ¡Parker time! ¿No tenéis leche? ¡Noooo! No, no, no. Parker time me caigo de la agua, tío. Rinca pidiéndonos leche, ¿verdad? Es que revalé. ¡Pues! Es que soy reta. Leche de vaca. Soy un puto reta. Y tiro la poción de... ¡Me caigo! Muy bien, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¡Noooo! ¿Por qué haces? Es que soy re... ¡Lol! Le ha aparecido en la mierda esta. En la librería, tío. Ven, anda, ven. Y has perdido otra vez diez almas. Tengo una idea para llegar más rápido. El gallo del pie de almas. Alfa, Alfa, que me mata. Vale, no ha funcionado. Coro, come, come. No sé. ¿Qué coma? Tengo la vida entera. O sea, ya el pie de almas, vas a decir. Sí, tío. Ahí hay un bicho. Pero es que soy reta, Alfa. ¿Sabes qué me ha pasado? Ok. Que voy y me resbalo y me caigo a la lava. Y luego digo, estoy descojonándome, salto ardiendo y en el aire, claro, al hacerme daño a la lava, me para y me vuelvo a caer a la lava. ¡Oh, shit! Tengo una poción en el inventario, me la pongo en la mano, le doy al secundario para bebérmela y era splash. Y la lanzo a la lava también. Tomo doble combo, ¿no? No veo, Jaya, no veo. Estoy ardiendo, no sé por qué. ¿Qué hace ahí escondido, Alfa? Que no tenía comida. Mira, Jaya, hay uno de flechas por todos lados. Yo tengo un pollo cocido, os lo digo por si queréis. ¡Toma! No me vendría mal. ¿Quieres entonces? ¡Hostia! En la cara me ha parecido el cabrón. Toma, te doy la mitad, lo que tengo. Gracias. Ahí tienes. Molto de leche. Me lo voy a poner aquí también. Me he comido un pollito. Ya no tengo filetes, ¿eh? ¡Quemaos! Mírala cómo corre. ¡No! ¡No! ¡Que me empuja! ¡Arde! ¡Arde, cabrón! ¡Arde! Me han envenenado otra vez. No, Rinca, no. ¿Eso doy no es una cara? ¿Un tío? Sí. Es un tío ahí con la encadenado. Es el gigante que tenemos que matar. ¡Vamos! A ver. ¡Vas a morir! Como hacer gigantes en Minecraft. Construirlos y hacerlos que no se muevan. Llevar a ver que se movieran con un circuito de pistola. ¡Horagor! ¡Horagor! ¿Le damos? Sí, dale. Me suena el nombre de Horagor. No sé de qué. Ahora bien. ¡Horagor! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! Yo no me entero de nada, en serio. A ver. A ver, hay que destruir. Para darle las manos. Sí, venga, lanzamos flechas. Anda. Los arqueros. Arquícate de encima mía, Rinca. Es que no veo. Y podré disparar, que no paras de ponerte en medio. ¡Vale! Joder, ya está. Vale, ok. ¡Joder, macho! ¡Hijo de puta! Me ha tirado la lava. Y a mí igual. Es un cabrón. ¡Sale de un pedido! ¿Dónde meterme? ¡Coño! ¿Te voy a agachar? ¡Dios santo! Es que es donde nos metemos. No, en ningún sitio. No se puede poner en ningún sitio. Sí, ando ahí, pero... ¿Qué? No, 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 no quiero saltar. ¡Oh, macho! Relájate, relájate, colega. ¡Ay! ¡Coño! Esta, la de la mano, ¿por qué se ha deshecho? A ver, es fácil saber para que no te des los explosivos. Si iluminan los pilares. ¡Ay, ya! Se están deshaciendo las tuyas. Mira, salid de ahí, anda. ¡Ay, ya! Se están deshaciendo las tuyas. ¡Hostia, qué! ¡Madre mía! ¡Qué lagaje! ¡No te metas en medio! Pero, si es que... ¡Tío, que te falta uno allí! ¡Que no me hacéis caso! ¡Que, que, 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 que te van a dar las explosiones! ¡Da igual! ¡Sí! ¡Al, tío! Ya me moriré y volveré aquí, pero dale el punto y el terrobrazo. Pero, ¿cuál queda, tío? ¡Aquí, el de allí! ¿No lo ves? ¡Que se deshacen! ¡Ah, vale, sí, ya lo veo! Le doy yo al alfa, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Avele! ¡Ay! ¡Te falta el tuyo, tío! ¡Y ahora que... ¡No! Cada vez que le damos a todos nos aparecen ghasts. O sea... ¡Lasers! Vale, estoy a punto de morir. Paso de comer. Vale, así me regenero. Perfecto. ¡Ah, la lava! ¡Qué asco de vos! ¡Horrible, tío! ¡Venga, ahora me voy a mover para otro lado! ¡No! Parece no. A mí es que no se me carga esto. Y es que lo veo. A mí no para de darme la gafa. ¡Qué mucha lava! ¡Dios! ¿Se está gruñendo? No lo sé. Está diciendo algo. ¡Mi brazo derecho! ¡Ah! ¡Se lo hemos roto! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡No lo aguanto este sitio! ¡Hemos roto el brazo derecho! ¡Vamos! ¡Muere ya! ¡Puesadillo de tío! ¡Muere! ¡Muere! ¡La cara! ¡A dispararle a la cara! ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Bueno! ¡Estoy completada! 120 almas. Ya podremos comprar cosas con almas, creo yo. ¡Te lo has chamuscado la cara! ¡Hasta 600 y pico! ¡Hasta 600 y pico! ¡Hay que ir por aquí! ¡Hasta un infinito, vale! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡La gafa! ¡Dios! ¡No hay, ¿no? Es que, de verdad, tío, que... Hay armadura y pepitas aquí, eh. ¡A saco! Es que, me hago las cosas... ...más difíciles. A la primera y esta porquería, tío. A mí, es que tengo la ajo, entonces no... Hay una armadura y bastante cheta, eh. Pues yo la cojo entera, eh. ¿Podéis teleportarme, por favor? Yo no tengo piernas. ¡Vamos, rica! Es que me dan lagazo, por culpa de la lava, entonces... ¡Vamos! Pasito a pasito, pasito a pasito. Ahí, despacio. Tranquila, ahí. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y ahí! ¡Venga, vámonos! ¡Pero Brahim nos está hablando! Sí. Estoy esperándote, alfa y abusa y rencajisa. Vale, vamos a ver la siguiente misión. Hemos superado la nueve, así que la siguiente misión es la diez. Encuentra y destruye a Diana Bone, ¿otra vez? Dentro de su laboratorio... Será otra Diana. Será otra. Pensaba que era la bruja de antes, vamos a por ella. Hay que ir al laboratorio de la tía y matarla. Diana Bone? No, en aquel sitio, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás y qué ha sucedido? A ver, Splash Potion, Berserker y Berserker, toma allá, tengo un Berserker de sobre Splash Potion, me la pongo por aquí para curaros Y Hidden Potion por aquí ¿Qué me has dado? Una patata Ok, gracias Rinka, vamos Me hizo gustar patata Ya, ya, estoy aquí Vamos Rinka, vamos Venga, dale Go A bailar Diana Te estaba esperando Como puedes ver No, Víctor Tu amigo Víctor, no es muy útil ahora Está ahí arriba No Aquí había un cartel que ponía, rompe el cristal en caso de emergencia, yo ya lo he roto Joder Mierda, se nos ha acabado el agua Eh, chicos, estoy atrapado, una... no sé qué... ¿Qué cojones? ¡Al pozo de ahí, al pozo de ahí, al pozo de ahí! Tanque gigante de agua, no sé qué, pero dejadme leer lo que pone, joder Muerto Muerto ¿Por qué se escuchan gallinas? Porque son gallinas, no son creepers Son creepers, gallinas ¿Lol? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿que no llegan a explotar o qué? Yo no me regreso ¿Qué es eso? Allá hay una palanca ahí arriba Hay que destruir los energy cores Allá arriba hay una palanca Rúmpelo en caso de emergencia, hay algo que romperlo Sí Y los energy cores de dentro también Venga ¿Cómo has entrado? Un cristal roto Pero no sé qué puedo hacer romperlo, tío Sin pico puedo tardar una hora Con la espada la rompes, tío Yo lo he hecho Pues a mí me están cascando con el veneno y no puedo, tío Me han envenenado ¿Quién leche me está disparando, tío? Falta uno Ahí arriba está Víctor atrapado Ya ¡Vamos! Yo no me entero a lo que haces Rompe los cristales Ya está ¡Diana! ¡Muele! Ahí está Tú, dándonos eso que tienes en la mano Acorralada, salta, salta ¡Devuélvalo! Un poquito para atrás Hay que acorralarle la cámara de gas La hemos acorralado ¿Dónde está? Esa cámara ¡No! ¿Allí? Sí, aquí ¿Dónde está? Vale ¡Diana! Ven aquí Ven, ven, ven Venir, venir ¡No! ¿Qué pasa? Ven aquí, venga Es que se... Es que va por Haya Igual, ven Haya aquí, ven Estaba empujándola a flechazos, tío Ah, ven aquí Entra Si no nos puede disparar, entra ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Aquí dentro? Esperar a que la tía entre Una vez entre Se le mete y puse el botón Botón, rinca Y sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ¡No! Mantenerla dentro Ahí está ¡Muere! 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 Pero el que coja ahora La llave ¡Uf! Tírala allí dentro, alfa Tírala dentro de la... ¡Aquí! ¿Dónde coño está? ¡Ostras! ¡Tengo 4! Pues... ¡Chau! ¡We! ¡Dios! ¡135 almas! Dios Y equipo ¡Pepitas, pepitas! Una espada atrocha, voy a cogerlo Pollo crudo ¿Qué os iba a decir? ¿Nos repartimos el equipo? Yo necesito un casco Yo también ¿Se coja rincar la pechera? O pantalones también No, no, da igual, pechera tengo, yo tengo aquí unos... No, tu pechera es una mierda Eres la única que no lo tiene diamantes Yo pantalones no tengo, me he quedado sin ellos A ver si conseguimos algunos Ah, aquí tengo unos, pero están medio rotos Voy a ir tirando, me vale Vale, ¿qué más? No sé por qué, pero tengo un montón de movidas esas para cambiar Rinca, coge tú la pechera The tickets Laboratorio y Mastery Key Igual hay que echarlo en más sitios Porque el tío está encerrado allá arriba Pues no sé, lee la siguiente Misión, ponía que hay que leer la siguiente ¿Esto se puede salir por algún sitio? Esto sigue cerrado, ah, por aquí Vale Lea la misión Bueno, mejor no, no la lea La lees en el siguiente capítulo Hasta luego Hasta luego